Yo, yo man Hola que tal, yo soy Luis Elkel y bienvenidos a un nuevo video Como ven en el titulo, este es mi primer video Asi que la idea es contarles como bueno lo que voy a estar subiendo a este canal Bueno, tengo la idea de hacer entrevistas, retos, blog, video relaciones o video criticas Bueno, va a ir variando su momento y muchas cosas asi que Espero contar con su apoyo y los invito a suscribirse, dale manito arriba Y en los comentarios pueden dejarme algunas ideas de hacer algún reto o algo Asi que no se olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video, muchas gracias